Día de estreno, son seis nuevas películas las que se suman a la cartelera. Empezamos a compartir con ustedes algunas de ellas, en este caso un trabajo bellísimo, el de Gustavo Fontán con La Casa, cerrando esta trilogía que estaba iniciada con El Árbol y con El Ejía de Abril. Es realmente poesía pura, porque La Casa para todos tiene sonidos propios. Aparece la película arrancada con un hervidor de leche y ahí rebalsándose sonidos, texturas, el ruido del balde contra el piso cuando se está pasando el trapo. La verdad que es una película preciosa. De La Casa, que es pura belleza, nos vamos a otro corazón. Esta es una película que está dirigida por Tomás Sánchez, que entre muchos otros actores tiene allí a Elena Roger y Fabián Giannola, que hace un ratito estaba aquí en la televisión pública. La historia que está centrada en lo que va viviendo la gente cuando hay la necesidad del trasplante, cuando un corazón ya está gastado y hay que pedir y esperar eso, que venga otro con ese acto de entrega que es la donación de órganos. Y ni un hombre más. Acá tenemos a Martín Salinas dirigiendo las sólidas actuaciones de Martín Pirollansky, Valeria Bertuccelli, Luis Siembrovsky, Juan Minujín, que está allí también al principio en una escena tremenda. Un secuestro que sale mal en plena selva misionera con mucho calor. Ni un hombre más la recomendamos. Es uno de los estrenos argentinos de hoy.